Mi nombre es Marvin Gerardo Montiel Luaisa, conocido como el chino Copey. Estuve aquí durante el periodo del 86, 12 años de prisión, continuamente acá en este centro por homicidio culposo. Era muy dramático, muy triste ya, convivir esta situación acá en este centro penitenciario. A esto le llamábamos la calle La Amargura porque desde que uno lo desembarcaban de la lancha, ya saber que uno venía para un calabozo estricto mientras le hacían el papeleo de estadística en este centro. Entonces teníamos que traspasar la calle La Amargura para poder llegar a la comandancia, que es esta que tenemos a un costado de frente. Esta ronda fue un tanque, en aquel entonces fue un tanque para servicios de agua potable, pues llegó el momento en que las autoridades de adaptación social convirtieron este tanque en un disco de calabozo de máxima seguridad. Todos estos pabellones que ustedes ven acá hacia alrededor del disco son pabellones de máxima seguridad, en el cual este es el calabozo rotativo en el que más lo castigaban a uno. Yo estuve acá por tres, cuatro meses castigado a través de mi comportamiento. No cabían conmigo, en el cual pues directamente me enviaban a este módulo de castigo. Incluso habían días de que ni luz me daban, no me sacaban ni a tomar agua. Este módulo fue un módulo sumamente de máxima peligrosidad, en el cual los internos más rematados en debilidad sentimental, pues directamente el Consejo de Tratamiento los enviaba a este módulo para sesión de castigo, dos o tres meses, que eran los que les imputaba el Consejo de Tratamiento por parte de las autoridades del Centro Penitenciario San Lucas. Estas eran las planchas de máxima seguridad, el castigo más severo que había acá dentro de este Centro Penitenciario. Estos son dibujos programados por el interno, por nosotros mismos que hay ahí. Agarrábamos algún churuquito de pasatiempo para estar entretenidos, nos poníamos a rayar paredes, a marcar, a hacer dibujos, etc. Siempre decomisaban que tres, cuatro, quince cuchillos, pero no eran cuchillos de cocina, sino que eran barrotes de estos que uno trataba la manera de ver cómo los visitantes a veces le metían, le introducían a unos ceguetas, de esas ceguetillas de cortar tubos de PVC, y uno las utilizaba, las transformaba en cuchillos, les borraba toda la sierrilla y cortaba los barrotes, y a los barrotes le hacíamos puntas, ya quedaban como una lanza, como una tipo daga, en el cual pues, esas eran las que utilizábamos acá para cualquier momento de un antimotín, acá en el Centro A. Vieron muchas injusticias acá, incluso aquí vieron más de dos o tres muertes, en este módulo actualmente, que yo estoy ahorita acá parado, sacaron como a tres ya directamente camilla, directo para la morgue, ¿verdad?, porque eran contrarios de otros internos agresivos, ¿me entiendes?, que tenían problemas básicos pendientes. Era un barrio más que todo para familias, esposas, que tenía acá, interno tenía una casita que le otorgaba al Consejo de Tratamiento para cocinar, para mantenerse, según el comportamiento de cada recluso, entonces aquí recibía uno las visitas, la esposa cocinaba y de todo, habían varias al lado o atrás, pero ya no existen esas casitas. El proceso de las visitas era, cada mes, seis días, una semana, a la esposa para estar con el interno, pongamos, si entraba un domingo, salía un domingo. Hasta luego, muchas gracias, por habernos invitado a visitar la isla de San Luca, la isla de los hombres solos, con Conatramar. Muchas gracias. 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 Gracias.